Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron cateos en cuatro domicilios en los municipios de Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez, en donde decomisaron metanfetaminas. Los policías investigadores catearon un inmueble ubicado en la colonia Nuevo Milenio, municipio de Colima, en donde detuvieron a un hombre y localizaron droga. En otro cateo realizado en una vivienda de la colonia La Comarca, del municipio de Villa de Álvarez, se decomisó metanfetamina, encontraron cuatro placas vehiculares y recuperaron una motocicleta marca Itálica. En una vivienda de la colonia Almendros, del mismo municipio, también se encontró droga. El cuarto cateo fue a una casa habitación del fraccionamiento Puerta del Mar, Barrio 1, del Valle de las Garzas, en Manzanillo, en donde los agentes investigadores encontraron metanfetaminas.